El director de la UNEMI en la región de Los Lagos, Andrés Ibaseta, realizó la entrega de teléfonos celulares a carabineros, los que servirán para recibir llamadas de emergencia en caso de que fuera necesario durante la entrada en vigencia del cambio de numeración, medida que la anunció el Ceremia de Transporte y Telecomunicaciones, Alec Barge, y que comienza a regir este 22 de junio en la provincia de Osorno. Ibaseta recordó que a partir de este sábado todos los números de los teléfonos fijos de código 64 se les debe anteponer el número 2, es decir, a todos los correspondientes a la provincia de Osorno. Este cambio que se realizará a partir de las 0 horas y hasta las 6 de la mañana aproximadamente el día sábado podría generar algún tipo de inconvenientes en los números de emergencia como es el 133, por ello se entregaron celulares a carabineros con el fin de no interrumpir cualquier llamada de emergencia mientras se realizan los cambios. Como el 133 y los números de emergencia también van a sufrir ciertas modificaciones, los números fijos a los cuales están asociados van a sufrir modificaciones, es que nosotros le estamos suministrando estos teléfonos celulares simples, que pueden recibir y emitir llamadas a carabineros para que la persona que llame al 133 se pueda comunicar con carabineros de igual manera, independientemente de que se esté modificando o no el número fijo. Por lo tanto, si una persona llama hoy día a carabineros al 133, van a ser entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, van a ser recibidos por estos teléfonos. Son 5 teléfonos celulares que si uno está ocupado van a ir hasta el número 5, o sea, en cascadas. El director de la NEMI en la región de Los Lagos agregó que si por algún motivo la persona no se puede comunicar ante alguna situación de emergencia al nivel 133, puede digitar el número 1464, correspondiente al Centro Regional de Alerta Temprana en Portomón, los que derivarán el aviso de emergencia al organismo que corresponda. Si esa situación no pudiese realizarse, si la persona no se puede comunicar por el 133, ya no tiene una emergencia y no lo puede hacer, la persona tiene que marcar el número 1464. El número 1464 son números de teléfono que nosotros los vamos a tener en el Centro Regional de Alerta Temprana en Portomón y nosotros vamos a derivar a través de sistemas de telecomunicaciones, especialmente radiales, a los distintos organismos de la región, en este caso de la provincia de Osorno, para que procedan con sus procedimientos internos de cada institución. Es por eso que eso no debía sucurrir. El sistema está bien respaldado y va a funcionar de manera correcta con estos teléfonos. Lo importante es indicarle a la gente de que el 133 va a seguir funcionando, Carabineros va a seguir atendiendo, solamente que en vez de su mesa normal va a atender a través de estos teléfonos celulares que nosotros le estamos pasando para esta noche. Por su parte, el Teniente Coronel de Carabineros, Rodrigo Medina, subprefecto operativo de Carabineros en Osorno, señaló que estos teléfonos celulares reemplazarán por un breve lapso de tiempo, desde las 0 horas y hasta las 6 de la mañana aproximadamente, a la consola central, en lo que es la recepción de los llamados telefónicos al nivel 133. Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de funcionar. Lo que va a dejar de funcionar es el número máscara que se tiene al nivel 133, los cinco números que vienen de cola, y van a funcionar los equipos celulares. Esos equipos celulares van a dar la emergencia correspondiente a los demás requerimientos de los carabineros que se tengan en la provincia. Tenemos claro que hay muchos requerimientos que hace la gente al nivel 133 y son de otra comuna. Por lo tanto, nosotros vamos evacuando a nivel de la radio como corresponde y como se ha hecho siempre. El oficial de Carabineros informó a la comunidad que el servicio permanecerá activo y por ello realizó un llamado para hacer buen uso de esta alternativa, que está destinada a emergencias policiales que puedan presentar la ciudadanía. Seguramente más de algo, un día en la mañana, en la madrugada, se va a encontrar de que su teléfono no va a funcionar. Que no llamen a preguntar por qué no funciona mi teléfono. Es como lo único, se está comunicando, se está dando a conocer, de que hay una situación de cambio de código, antes de ponerle un 2 al número telefónico fijo en las áreas que tienen 064. Por lo tanto, le queremos hacer un llamado a la gente, que realmente sigan usando el teléfono 133 para lo que realmente fue creado, emergencias policiales. Y no para otro fin, preguntar, oye, por qué no está funcionando mi teléfono. Que eso es netamente de un sistema que viene por ley, en donde se están anteponiendo un número, después del código área, un número al teléfono fijo. También se informó que si al llamar al nivel 133 y constatar algún operador en otra comuna de la región, como por ejemplo Puerto Montt, la idea es no alarmarse y entregar los datos de la emergencia policial, ya que se pueden derivar por interno hasta la central de Osorno. La entrega de teléfonos celulares se realizó también en otras instituciones con el fin de tener la situación controlada este sábado, cuando se inicia el proceso de cambio de numeración, y de esta forma los teléfonos de emergencia continúan funcionando sin problemas.